Mueve las cadenas sin parar Vasca, vasca, ritmos de sangre Gol, vasca, ritmos de sangre Gol, vasca, ritmos de sangre Al sentir el caporal Esa cultura, fe y devoción En esta festividad Bailaremos, cantaremos Caporales sin señor Bailaremos, cantaremos Con los vascals sin señor Virgencita candelaria Músicos, ritmos de sangre Venimos hoy por ti Con amor y pasión Virgencita candelaria Músicos, ritmos de sangre Venimos hoy por ti Con amor y pasión Músicos, ritmos de sangre Músicos, ritmos de sangre Al sentir el caporal Danza cultura, fe y devoción En esta festividad En esta festividad Músicos, ritmos de sangre Músicos, ritmos de sangre Venimos hoy por ti Con amor y pasión Bailaremos, cantaremos, caporales mi señor Bailaremos, cantaremos, con los pascales mi señor Dios, my God Baskar, Baskar, ritmos de sangre